Mi Morena Mi Morena Tú pensaste que me iba a poner a llorar, el mentiro te salió por la culata Ay mira que tengo ánimo pa' cantar, el piroco pa' echarle a las muchachas Seguiré cantando a ti, siempre con mucha emoción Seguiré cantando a ti, siempre con mucha emoción Porque si te vas de mí, yo me buscaré otro amor Porque si te vas de mí, yo me buscaré otro amor Música Encontrarás tu forma y vas a sufrir lo que nunca has sufrido No te preocupes Morena, eso no me mortifica No te preocupes Morena, eso no me mortifica Ni siquiera me da pena que te vayas de mi vida Ni siquiera me da pena que te vayas de mi vida Música 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 Música